El Máster Universitario en Ingeniería Agronómica de la Universidad Pública de Navarra permite ampliar el campo de trabajo a todos los ámbitos de esta ingeniería a los graduados en una titulación con atribuciones profesionales en Ingeniería Técnica Agrícola. Gracias a la metodología docente del aprendizaje basado en proyectos, el estudiante debe trabajar en equipo para resolver problemas reales integrando conocimientos de diferentes disciplinas. Una vez concluido el primer año, el estudiante se incorporará a una empresa del sector a través del programa de prácticas que podrá combinarse con la realización del trabajo fin de máster. El egresado estará capacitado para proyectar, planificar, organizar, dirigir y controlar las infraestructuras necesarias en las explotaciones e industrias agroalimentarias y los sistemas y procesos productivos de este sector y hacerlo además de forma sostenible. El Máster en Ingeniería Agronómica de la UGNA ha sido reconocido por segunda vez consecutiva con el Certificado Europeo de Calidad para las Ingenierías EURES. Además de proporcionarme nuevos conocimientos teóricos, lo que me ha dado el Máster es practicidad, es decir, me ha ayudado a aplicar lo que había adquirido en el Grado de Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural para la solución de problemas. De cara a la vida laboral me ha ayudado a encajar y adaptarme en un equipo con personas distintas y con modos de ver las cosas diferentes, pero teniendo que llegar siempre a un objetivo en común. También me ha ayudado a ser resultivo en mi trabajo.